Tras una reunión del Equipo Económico Nacional en el Palacio de Gobierno, el Poder Ejecutivo anunció la creación de un fondo para estabilizar el precio de los combustibles. En ese sentido, el Ejecutivo remitirá al Congreso Nacional un proyecto de ley que establece la creación de un fondo. El mismo será capitalizado inicialmente con 100 millones de dólares provenientes de un préstamo internacional para mitigar el aumento del precio del carburante. La fuente de financiación, como decía el capital inicial, va a ser a través de recursos que van a ser provistos por el Estado a través de un préstamo de un organismo internacional que ya estaba comprometido para el presupuesto, pero entendiendo que esta es una situación que amerita, ese sería el capital inicial, aclarando que el propio fondo establece mecanismos de recuperación del fondo, como así también el pago de todos los compromisos que va a incorporar este préstamo. Para ponerlo en guaraníes, en base a los recursos que estaba mencionando de 100 millones de dólares, el fondo está en condiciones de poder mitigar subas de hasta 1.500 guaraníes durante tres meses. Entonces, dada la coyuntura que se pueda ir dando de subas o de bajas, ojalá, entonces el fondo se va a ir activando. Y la idea, como decía el escenario base, es mantener los precios actuales. Ese va a ser el escenario base de este fondo y a partir ahí, dependiendo del escenario internacional, va a ir actuando hasta ese margen que les mencionaba de 1.500 guaraníes. Como decía, acaba de anunciar el presidente de Petropar, que por lo menos la petrolera estatal va a mantener los precios. Nosotros tenemos reuniones permanentes con los emblemas privados y la idea es poder conversar acerca del escenario actual. Como decía, la semana pasada se dieron días de baja en los precios, también hoy amanecieron los precios a la baja. Entonces, hay que discutir y evaluar con ellos, en base a la información actual y al escenario actual, si esas iniciativas de alza aún se mantienen y si no, como decía, apuntar ya directamente al fondo. En principio es un préstamo de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, como decía, era un préstamo que se gestionó para financiar el presupuesto y una parte va a ser destinada a este fondo y el resto, obviamente, a asegurar el financiamiento del presupuesto. Pero reiterar, el propio fondo establece mecanismos de reposición, de manera que esos fondos se van a reponer en la medida que la coyuntura lo permita. Este fondo de estabilización empezará a operar con el gasoil tipo 3, el más utilizado por toda la cadena logística y la clase trabajadora, pero no hay restricción en la ley. El proyecto permite aplicar para todos los combustibles, según las autoridades del Equipo Económico Nacional. Por otra parte, el titular de Petróleos Paraguayos, Petropar, anunció durante la conferencia que no realizarán nuevos ajustes en el precio de todos sus carburantes en lo que resta de marzo y también en el mes de abril. De igual forma, garantizan stock suficiente para abastecer a todas las estaciones de servicios.